La etapa La etapa se dice que en España es sobre el siglo XVIII, XIX. El rey que había entonces iba hacia Sevilla y paró en una posada. Y entonces, claro, el posadero y demás, en Sevilla, con el calor y demás, en la parte de Andalucía, pues hacía mucho calor. Entonces, claro, se le posaban las moscas en el vaso. Entonces le dijo al posadero, no tiene una tapa para el vaso, y el posadero nada más que se le ocurrió partir un trozo de jamón y ponérselo encima del vaso. Y tapar el vaso con el jamón. Y tapar el vaso. Entonces, ¿qué hizo? Se lo comió y se bebió el vino. Y entonces ahí empezó a pedir la gente la tapa. De ahí vino la palabra. La palabra tapa. O sea, eso es... viene ahí. Eso es historia. ¡Qué interesante! Vale.